bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de realidad virtual y una vez más con grandes lanzamientos de pico 4 en esta oportunidad con el gran gustado un cuento relleno un juego que ya estaba hace bastante tiempo pues en steam y otras plataformas pero que ya por fin tenemos en pico y con cross ley es decir que vamos a poder jugar con usuarios que lo tengan en otras plataformas yo en este caso voy a jugar con menda que él me está esperando desde pues 2 y bueno yo aquí estrenándolo en tipo 4 así que voy a ir al multijugador voy a unirme una partida por código ya él me lo ha dado así que vamos a ver si me acuerdo es 0 2 9 17 20 bueno aquí estoy con menda que me estaba esperando desde meta pues como estás menda hola muy bien muy bien bueno fíjense que ahora tenemos iconos de plataforma y lo mejor que pudieron haber hecho es lanzar el juego en tipo 4 ya con el cross play así que bueno visualmente está muy muy genial pero ya después se veía fenomenal así que vamos a darle menda que me tienes preparado por aquí pues vamos a jugar al nivel 4 es de los primeros creo que hay como 20 o por ahí y bueno luego el modo creativo pero vamos a empezar por 4 que es porque estuvimos probando ayer un poquito pero 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 hazme un refrescamiento porque aquí las misiones principales así sí sí claro mira aquí cada nivel te pide para hacerlo perfecto te pone como una unos retos te dice que tienes que servir un sandwich perfecto que es apilar los todos los ingredientes correctamente sin que estén descontrados luego servir a todos los clientes son 10 hay que servir a todos y servir a 8 clientes cuando el reloj lo tienen en verde que el reloj va cambiando de color hasta que se va el cliente o sea que siempre tiene que ser dentro del límite verde que sería el límite más grande si serían 8 de 10 al menos ok pero bueno quitando que es la misión de ahora ya hay varios tipos de clientes el conejo se va muy rápido pero te suele pedir cosas sencillas entonces bueno pues no pueden ser los que más complicados tengamos vale y para explicarle para explicarles un poquito del juego esto es hasta cuatro personas ya en alguna oportunidad lo traeremos podemos jugar con bueno dos amigos más allá y vamos a ir aquí todo es de picar todo es con movimiento entonces los ingredientes solamente hay que está cata 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 y ya sea lista y armar el plato en el orden o sea los ingredientes deben llevar el orden en el que lo piden los clientes dentro del límite de tiempo y obviamente vamos entregando y van llegando nuevos clientes así o no es así melda correcto y luego ya nos empieza a dar pociones y cosas para ralentizar el tiempo para cambiar ingredientes y cosas así exacto y el juego va complicando se va complicando el juego tiene modo historia vamos a ir superando pueblos y cosas así pero bueno vamos a comenzar ponemos pulgar arriba apretamos el botón fíjense yo tengo estos ingredientes acá pan queso le chuga y cebolla entonces pan ok la orden 2 ajá ya va a la 2 para la 4 lleva pan también la 4 cebolla 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 en la 4 y lechuga ya va epa jamón hay una que está temblando 4 lechuga lechuga en la 1 ya esta se puede entregar ok a las 2 le falta pan del mío ok espérense ok espérense la 2 perfecto ok el pan falta pan en los dos en uno epa mierda es en la 2 en la 3 perdón la 3 es la 3 ay no mira falta pan del mío si del mío jajaja ah no tomate mierda tomate 4 y 5 4 y 5 va no tan ok ay dios que desastre en la 4 que chupen la 3 ya va ya va estoy enredado las 5 cebolla la cebolla ay la cebolla ponla 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 en la 3 falta lechuga nada más y en la 4 corta dos panes y la lechuga corta la lechuga la lechuga corre aquí está la lechuga la 3 la 3 ok 4 pan vale aquí pimienta vale ve echándole las salsas a ese voy cortando el tomate esta es la 2 ok pimienta uy dios mío todo genial todo cumplimos pero es difícil es difícil es difícil porque con los tiempos ya vas saturullado me viene todo de golpe todo de golpe y te desespera ok hay que usar la poción de cámara lenta vale a ver esta es la equipada es la azul azul no ah no es la tercera ya equipada si vale y nos dice que tenemos que servirlos todos en rojo donde está en rojo ves con apuro ah ya cuando están temblando no si y lo de servir un saludo muy perfecto a un conejo eso se va a hacer porque es muy fácil bueno lo que pasa es que los conejos son más como que hay que tienen menos tiempo no son más desesperados si en menos tiempo pero te suelen pedir el pan y un tomate o una cosa así un par de ingredientes ah ok más sencillos de ingredientes perfecto bueno que te iba a decir algo hay bueno es que no lo veo ahorita hay un pueblo me imagino que es más adelante donde ya nos toca fregar los platos y tenemos la parrilla activada aquí tenemos que coser las cosas ¿no? si yo creo que eso ahora mismo estamos en el nivel 4 yo creo que eso a partir del nivel 6-7 ya nos activan una de las dos no sé si es fregar o o la parrilla y en el siguiente ya a partir del 12 o así ya te activan todo y es una locura ya bueno porque has visto lo que duran las rondas las rondas son rapidísimas para hacer 10 platos y no para si si es verdad ok puro pan del tuyo puro pan del tuyo mendo puro pan del tuyo lechuga lechuga en la 1 mayonesa en la 5 vale el 1 un pan ok vale cuando empiecen a temblar no hay que servirlos antes mira el 1 ya se puede servir en la 2 también me venía así vale tomate carne por aquí ok cebolla mira pan del tuyo en la 2 vale cebolla en la 3 cebolla en la 3 pan del mío ya ay lo puse mal lo puse mal arreglalo pan del mío en donde en la 1 en la 1 dos panes vale tomate tomate en la 4 mierda la 5 va justísima ay que echo en la 5 ah ya te lo estás poniendo ya va ahí está lechuga en la 1 cebolla ay se quebró 1 ah y el 2 también nada mierda siguiente siguiente vale panes nos falta ok la 5 está lista vale es buena pero hasta que nos toque ok la 2 la 2 nos falta la cebolla la cebolla ay la cebolla y pan toma 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 cebolla toma cebolla y el pan el pan ok pan en la 2 ah el 4 pan uff el 4 hago mi puño voy a echarla porque tiene esa velocidad a ver pan en la 2 pan en la 1 pan en la 4 ya no da tiempo ya vale el 5 está para servir nos falta queso queso hay la cebolla en la 1 la cebolla en la 1 voy 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 mal para hacer 5 se puede servir queso en la 2 queso queso tengo vale mostaza otro queso cebolla cebolla minta en la 2 la 3 tomate 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 jamón queso no los tengo yo vale tomate en la 2 queso uh la 3 la 3 tomate la 3 vale lechuga no no da tiempo ni bueno este es el pan en el 2 pan en el 2 ya el 3 no da tiempo mierda vale este estaría pero ya no llegamos al otro ya no completábamos la misión porque ya está con la la de los tiempos claro pero coño eso es una porción de cámara lenta pero la porción la usaste yo no vi que se pusiera en cámara lenta si se me pone el cuchillo azul con el cuchillo ves y que me parece como gastaba con el cuchillo azul ah no mierda es la agudeza que tenía no la de cámara lenta vale a ver yo decía yo entonces aquí sirve al menos 3 sándwiches perfectos sirve a 3 clientes dentro del límite de tiempo sirve a 10 clientes dentro del límite de tiempo es la misma mmm a ver yo creo que irá por prioridades o sea será servir a 10 clientes dentro de o sea en el amarillo antes en la zona amarilla o antes entiendo que nos validará la otra es que si no no tiene sentido ahora podemos completarlo todo o sea claro bueno vamos a ver entiendo que si servimos a los clientes en amarillo es mejor que rojo y nos valida el rojo también vale corta el pan vamos ok en la 1 pan y queso rápido 1 2 esto pasa que los ingredientes deben llevar orden pan pan para la 3 si no la perdemos voy pan corre corre voy cortando el tomate y tengo pan esto vale ajá dale tomate mienta ok queso queso para la 2 jamón 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 para la 3 para la 3 dejame un puesto tomate voy la 3 tomate la 5 la 5 la 5 la 5 para la 1 ok la 5 esta lista cebolla 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 la 1 la 1 esta lista la 2 la 2 cebolla para la 2 cebolla entonces cebolla en la 2 jamón 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 para la 2 y pan mi pan vale vale la 1 falta una lechuga ok cortando lechuga pan en la 5 ya puse en la 5 falta tomate lista lechuga en la 1 lista la 4 una lechuga una lechuga en la 4 lechuga en la 1 ya está hecho la 4 lechuga para la 5 ver la 4 lleva mucho ingrediente ve cortando jamón si 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 lechuga lechuga voy cortando jamón jamón voy cortando cebolla ok voy cortando queso cepa a las 5 a las 5 está para servir ok cebolla queso bueno queso el queso ok lechuga lechuga y aquí está el pan a ver toma gracias caballero jajaja olé muy bien hemos completado las 3 uuuh bueno mitad más las 3 estrellas vamos que empieza a ver eso los los lobos que que piden sandwiches enormes los otros que mira no he conseguido el cuchillo pollo que mierda ah pero una tabla nueva mira tú has conseguido una tabla nueva si a ver tabla de cortar es esa ok ah no la cambié la cambié la más oscurita ajá exacto es más oscurita exacto que más hay aquí todo si quieres ok viene un nuevo pueblo ¿no? el gato ahora viene otro personaje nuevo otro cliente nuevo que es el gato ok los gatos son exigentes los sandwiches de los gatos hay que estar perfectos si ay Dios mío todo centradito todo correcto todo acomodadito y bien presentado vamos a darle poción ¿no hay que usar poción aquí? no ¿verdad? no yo me he puesto por ala de cámara lenta pero luego si eso las cambio vamos vale pues hay que servir a todos y ya está ok vamos y no hay que esperar al rojo simplemente te dice que hasta 7 pueden estar en rojo ok ok vale vamos cortando pan jajajaj bueno y los ingredientes van cambiando también o siempre tenemos los mismos ingredientes que yo recuerde 4 4 pan queso 5 pan vale ketchup en la 5 y jamón queso 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 en la 4 porque fíjense que hay otras mesas con otros ¿no? para el 1 ¿ah? mira queso en la 3 ok si ya está la mostafa o lo que sea esa es ¿dónde? la 3 5 y 3 y ya estaría también ok vale y voy a cortar que lechuga lechuga y pan para el 1 Dios pan ya va ya va había una la 4 otro tomate pan en la 1 el 4 lechuga lechuga la 1 la 1 la 1 lechuga corre ay el 2 el 2 me falta un pan mierda ya serví la 1 ya queso 3 queso mierda todo está entrado queso 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 le falta queso ponlo 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 ay ahí está ahí está ya está ya está coño no 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 siguiente más pan paguen la 4 2 pan voy a cortar tomate la 4 la 5 no espera cámara lenta la 5 vamos panes panes a saco corto otro pan ok y lechuga es que es todo tuyo ay acomoda eso que necesitas pan no la lechuga la cebolla ahí está ahí está ok pan en la 4 pan en la 4 ahí está ahí está vale ok pimienta en la 2 pimienta no no pero tú con la cebolla y el ajá pan y el pan la cebolla el tomate lo tengo cortado ya cebolla ok pan en la 1 cebolla en la 2 tomate aquí en la 1 ok dios mío qué feo gato no llegamos a lo del tiempo nos faltó una estrella ahhh sí bueno no importa no pasa nada 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 si lo haces todo perfecto pues vas tocando cositas uy te fuiste la poción nueva claro ¿no? perfeccionadora perfeccionadora hace un sándwich de mierda y se lo convierte en un sándwich guay oye quiero probar eso jajajaja bueno de hecho nos mandan a usar aquí para una estrella venga pues vamos a componer una ok me la pongo equipado equipado vale pues listo pan pan en las 5 con queso todos mis panes 1,2,3,4 vaya y cebolla vale pan poñada madre queso y cebolla las 5 está para servir ¿se puede servir, no? sí, sí ok lechuga la 3 tomate lechuga en la 4 tomate falta tomate lechuga en la 2 pan 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 en la 3 ¿qué más cebolla? voy y la 2 también pan en la 2 ya no se falta pan vale 3 falta pan en la 4 tomate tomate pan y lechuga en la 4 queso vale voy cortando más queso pan ahí está ahí está en la 5 la 5 la 5 la 5 está crudita ah falta lechuga 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 para la 3 voy vale queso por ahí ok lechuga en la 3 y pan nos falta pan también pan ok la 5 lechuga pan en la 4 pimienta pimienta cebolla la 2 la 2 pon el pan en la 2 que se nos va ok pan en la 2 servido cebolla en la 4 cebolla en la 4 queso y pan queso vale queso en la 4 si si pan listo corre ya queso para las 5 no no tú ponte con la cebolla ok cebolla más que eso más jamón eso es en la 1 a las 5 solo falta la pimienta y un pan de los míos pero también ok listo queso más queso jamón el queso ah ya está listo jamón mierda pimienta vale listo listo pimienta cebolla cebolla una de jamón mierda la cebolla se me va se me va no jamón y pan oh que buena pero nunca usamos la poción mierda no usamos la poción que mierda coño yo quería ver esa mierda que bolas y nos sacamos a la estrella que mierda pero es que es muy estresante este juego es muy estresante entonces no usan las cosas eso es lo que pasa claro bueno le damos al 3 y lo dejamos vale me como el queso mira ok bueno aquí jajaja hay que empezar eso en cuanto empiezas a sonar el tin tun tin a cortar pan por suerte por suerte acabo de comer creo que tú también no este juego este juego da hambre señores yo acabo de almorzar y menda acaba de cenar ok pan en la 3 tomate falta lechuga doble 4 ve cortando lechuga 2 lechuga 2 lechuga lechuga doble ok 1 2 queso 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 ala mierda cebolla para 2 2 cebolla 2 cebolla 2 cebolla 1 2 ya la 2 está Chévere, pan en la 4 El A3 me la voy a cargar pero rápido Ajá, la otra, jamón, falta jamón Jamón y un pan La poción, acuérdate de la poción Voy a ponerlo descentrado y le he echado la poción Le echaste? Pero no, aquí no había poción, era la anterior Ah, dos Pan Dos, ketchup y falta una lechuga en la 2 Falta tomate para la 1, lechuga para la 2 Epa, la 4, acuérdate que se nos pasa jamón Mira, la 2 la puede servir, la 4 jamón Pan para la 3 Servida, la 2 servida, vamos Jamón para la 5 La 3, 1 Mostaza saco Queso La pimienta para ti, lo dejo, ketchup por aquí Cebolla 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 Queso Pan, ay dios mío Sí, pan, ay dios mío Cinco, vale, pan, solo pan Vale, vamos bien, vamos bien Mira, este lo completamos todos perfecto de todas maneras lo vamos a dejar hasta aquí y ya porque ya completamos este pueblo y ya más adelante podemos traer otro vídeo quizás con más amigos y los pueblos más avanzados donde tenemos que lavar los platos y tenemos que cocinar las cosas mira fíjense lo que estaba hablando ya se desbloqueó la parrilla ahora tenemos parrilla tenemos aquí el extintor por si se nos queman las cosas pero eso lo vamos a traer para otro vídeo sí porque ya esto es más complejo y entonces ya dejamos esto como una primera parte de lo básico y ahora viene como que lo más hardcore bueno por supuesto bueno señores este fue el cacao de resolution games ahora disponible para pico 4 y como ya vieron con cross play gracias menda por la compañía por la colaboración y con un placer como siempre y bueno chicos como siempre les digo no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y como siempre les digo nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego